Hasta seis horas a caballo viajaron lugareños de Paso el León en la comuna de Cochamó para participar de la reunión con el Ceremi de Bienes Nacionales. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el proyecto para recuperar la ruta de los troperos, iniciativa que ha sido bien recibida por descendientes de colonos en esa apartada zona. Lo que resta es buscar acuerdos entre pobladores para fijar los trazados. Totalmente, sí, totalmente nosotros tenemos que tomar acuerdos con ellos y llegar a que, ojalá, como les decía, no tengamos nada que diga que no se puede hacer por aquí, porque si estamos, yo creo que todos los vecinos vamos a tomar buenos acuerdos, ¿por qué? Porque va a ser una entradita más para nuestro bolsillo. La única petición de las familias de concretarse el proyecto es cuidar los recursos que en el área existen, así como lo han hecho pasadas generaciones de colonos. Entonces yo llevé a todos mis niños al colegio por ese sendero, el camino a la cordillera Los Moros. Todos mis niños a estudiar a la escuela de Cochamó, la escuela fronteriza de Cochamó. Entonces yo lo conozco, alojaba por el arco, por la junta, llegaba a Cochamó con mis caballos, con mis pilcheros, yo lo conozco. Miren, yo pienso que ese camino, hacerlo ahora tiene muchísima madera de valor, yo me gustaría que le hagan un metro y medio de así de camino y no hagan más, porque está la madera más valiosa del mundo ahí, que no hay que botarla, y eso lo protegimos, porque así donde estamos nosotros hemos protegido todo este tiempo. Somos colonos, desde acá yo estoy como 50 años viviendo en el lago Vidal Gornace. A recuperar la ruta histórica entre Cochamó y Argentina, significará mejores condiciones para trasladar el ganado e ingresos que genere el turismo con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que quieran recorrer la ruta. La realidad es que el paisaje es todo hermoso, me dedico a la producción del lúpulo, una materia prima para la elaboración de cerveza, y disfruto mucho, sobre todo en verano, de caminar o cabalgar los valles, y sinceramente vine a compartir con la gente que me gusta que me saquen a cabalgar, o a caminar, o a conocer, y además termino la reunión muy entusiasmado por el proyecto turístico, y además reconozco que me acabo de enterar un poco mejor y más detallado donde iniciaba y terminaba la ruta histórica de los troperos. Así que bueno, muy agradecido por haber compartido y por haber formado parte de esta linda reunión. Estamos muy contentos con esta reunión, ha sido un éxito fantástico, fantástico. Estoy emocionado porque se juntó la totalidad de la gente que vive en el sector de Paso León. También tuvimos una concurrencia masiva, estuvimos con gente con los Tesoros Humanos Vivos de la UNESCO, y que se sumaron a este proyecto, quieren ser parte de este gran proyecto, que es un proyecto de ellos, es un proyecto de la ruta de los troperos, es un sueño, y creemos firmemente que podremos tener un gran éxito con la ayuda de ellos. El Ceremi junto a un equipo de profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales recorrieron algunos sectores fronterizos, entre ellos la familia que habita justo en el hito que marca la frontera entre Chile y Argentina. Se entregó información sobre la voluntad de avanzar en la regulación de los títulos de dominio y se navegó por el río Manso.